Bueno, les voy a comentar algo que anticipaba alguien ya en una pregunta al inicio de la clase y lo voy a enfrentar discutiendo la conservación de la carga. En la naturaleza se ha observado que la carga se conserva. O sea, es una ley de conservación. ¿Por qué las leyes existen? Yo no lo sé. Lo importante es que existen y a través de la observación y el método científico uno puede determinar estas leyes. Y una de esas leyes fundamentales, así como existe la conservación de la energía, también existe la conservación de la carga. Y la carga entonces es una cantidad que en el universo permanece constante, la carga total del universo. Y si uno tiene en algún lugar una cantidad de carga, esa carga no puede llegar y desaparecer de la nada. Entonces, matemáticamente, la conservación de la carga se puede obtener a partir de la ley de Ampere. Por ejemplo, tomando la forma diferencial de la ley de Ampere y tomando la divergencia de la ley de Ampere. Esto es una cuestión matemática. Este operador nabla punto en la divergencia de esto. ¿De acuerdo? La divergencia de este rotacional. Y entonces eso nos lleva a que el lado derecho de la ley de Ampere, que decía que el rotacional era proporcional al J, aparece ahora que apliqué la divergencia, aparece la divergencia de J. Esto es la misma ecuación de antes. Solo que la divergencia matemáticamente, se sabe que la divergencia de un rotacional es siempre cero. Entonces eso nos llevaría a que la divergencia del vector J es cero. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿qué significa todo esto, no? Que alguien me dé una explicación. Bueno, la divergencia, si ustedes recuerdan, la ley de Gauss está relacionada con la divergencia, ¿no? La ley de Gauss en forma diferencial es la divergencia del campo. Entonces hay un equivalente a la ley de Gauss ahora para este vector J. ¿Listo? Y eso es lo que quiero construir. Entonces, tomemos la razón de cambio de la carga encerrada. Pensemos en una superficie gaussiana que está encerrando una carga en ese volumen y esa carga está cambiando en el tiempo. Yo le estoy agregando o le estoy quitando carga al interior de ese volumen, de alguna manera. Puedo yo meter la mano y sacar carga o meter la mano y meterle carga a ese volumen gaussiano. Entonces, la razón de cambio de esa carga va a ser la corriente que va a atravesar esta superficie gaussiana. Bueno, y por el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, simplemente la ley, esta que estaba acá arriba, ¿dónde está? Ahora, esto, ¿no? Sí. A ver, voy a volver atrás. Quiero mostrar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, lo que dice es lo siguiente. Dice que, más atrás, aquí no, va a ser el teorema de Stokes. Estamos al principio de todo, ¿no? Aquí, el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia dice que la integral de flujo o el flujo de un campo determinado se puede escribir como la divergencia de ese campo. Esto de acá es el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada y ahora esto se convierte en una integral de volumen del mismo campo, de la divergencia de ese campo. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia. Entonces, vamos de nuevo de vuelta acá. Parece que alguien me había comentado algo en el chat. No, no hay nada en el chat. Vamos de nuevo de vuelta acá a lo que quiero hacer. Lo que estaba aplicando era la divergencia en la ley de Ampere, ¿no? Estamos en conservación de la carga. Claro, apliqué la divergencia a la ley de Ampere, ¿no? La ley de Ampere es la que dice que el rotacional del campo es proporcional a este vector J que es la densidad de corriente. Y matemáticamente uno sabe entonces que este lado izquierdo, esta ecuación es siempre cero y aquí aparece la divergencia de J al otro lado. Entonces, si esto es cero, la divergencia de J también tiene que serlo. Ahora, si uno hace otro camino, tomamos por ejemplo una superficie gaussiana que encierra una cantidad de carga y hacemos variar esa cantidad de carga por lo que sea. Le metemos, le sacamos carga a esta superficie gaussiana, a este volumen le agregamos, le quitamos carga. Entonces, aquí simplemente lo que hice fue aplicar la ley de Gauss, ¿no? Entonces, aquí la corriente, esta corriente que está aquí, está escrito de esta manera, como la integral de volumen de ρ.db. ρ.db corresponde, lo voy a escribir por aquí, a la corriente. Entonces, aquí corriente. ¿Cuál corriente? La corriente que está asociada a esta carga que está fluctuando dentro del volumen. Entonces, es dA de T de la carga neta encerrada y la carga neta encerrada. Entonces, sería... Esto de aquí lo vamos a escribir acá abajo. Entonces, esto sería q neta encerrada. ¿Se acuerdan que les dije que la carga se podía escribir como una densidad, una integral de volumen de la densidad de carga? Entonces, esto de acá es simplemente aplicar esta definición de la carga neta encerrada, ¿no? ¿J es densidad por unidad de área? Sí, el J se define como... Vamos a escribirlo acá. J se define como la integral... No, perdón, la corriente se define... Aquí, la corriente se define como la integral de J punto de A. Entonces, como esta integral completa tiene unidades de corriente, porque esto de acá es corriente y esto tiene unidades de área, entonces esto de acá tiene unidades de ampere partido por metro, como unidades. Entonces, se le llama densidad de corriente. No sé si eso responde a tu pregunta. Me estabas preguntando por las unidades, ¿cierto? Sí, sí. Y en el chat le escribieron algo. Sí, lo de la divergencia, dice Catalina, que le confunde. Mira, la divergencia, matemáticamente, lo que hay que considerar es que la divergencia es el flujo por unidad de volumen. Y te lo voy a... Sí, vamos a interpretar la divergencia. Denme un momento para volver atrás de nuevo. No fue una duda. Si es, área no debería ser metro cuadrado. Ah, sí. Toda la razón. Metro cuadrado. Sí, fue un error. Ahora lo corrigo. Unidades de metro cuadrado. Por eso que se llama densidad de corriente, ¿no? Porque es corriente por unidad de área. Bueno, voy a volver a las anteriores para darle una interpretación a la divergencia, porque ya veo que alguien... Hay varios por ahí que me están pidiendo qué significa la divergencia, ¿no? Vamos a la ley de Gauss. Ya. Acá. Al teorema de la divergencia. Estoy en esto. Voy a cambiar el color del lápiz. Consideremos esta ecuación de aquí. Se llama el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, ¿no? Entonces, lo que está al lado izquierdo se le llama flujo del campo eléctrico. Esto de aquí es el flujo. Flujo de E, ¿no? Entonces, la divergencia, que es lo que está acá, tiene que ser flujo por unidad de volumen. Porque el DB tiene unidades de volumen, ¿no? Entonces, volumen, partido por volumen, me va a dar flujo. La divergencia, entonces, se interpreta como el flujo por unidad de volumen. No sé si esto le aclara a los que tenían problemas con el concepto de la divergencia. ¿Aclara algo o los deja igual? No, profe, si aclara bastante eso. Felipe o Catalina, que me lo habían preguntado acá en el chat. Eso, ya, perfecto. Tal vez debería haberlo mencionado antes. Ah, me pide acá Bárbara que lo repita. Vamos de nuevo. Lo que decía es que el teorema de la divergencia, o el teorema de Gauss, lo que hace es asociar el flujo del campo a un integral de volumen de la divergencia de ese campo. Donde la divergencia, matemáticamente, está definida para coordenadas rectangulares, como está escrito acá abajo. Eso es lo que decía, ¿no? Eso es lo que dice el teorema de la divergencia, o el teorema de Gauss. Pero el mismo teorema de Gauss, entonces, nos va a permitir darle una interpretación a este concepto de la divergencia, que es lo que es. Como el lado izquierdo de la ecuación es flujo, y aquí dentro del integral de volumen aparece el de B, entonces la divergencia tiene unidades de flujo partido por volumen. Entonces, la divergencia se puede asociar a este concepto de flujo por unidad de volumen. Eso es lo que había dicho. Yo sé que no es la mejor descripción de qué es lo que es una divergencia, pero nos permite tener una idea de que la divergencia está asociada al flujo, y específicamente al flujo por unidad de volumen. Vamos de nuevo a donde habíamos quedado. Estaba hablando de la conservación de la carga, ¿no? Voy a recapitular todo lo que había dicho. ¿Listo? Entonces, lo que estoy haciendo es, bueno, les dije que la conservación de la carga se ha observado que es un principio de la naturaleza, y entonces lo que voy a tratar de hacer es construir una ecuación que dé cuenta de la conservación de la carga. Y para eso lo que uno hace es tomar, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero voy a tomar lo que se llama, a partir de la ley diferencial de Ampere, voy a tomar la divergencia de la ecuación de la ley de Ampere. Y eso nos lleva entonces que la divergencia en la forma diferencial de la ley de Ampere del rotacional del campo es proporcional a la divergencia de J. Esto provino de aplicar este operador de la divergencia a la ecuación de la ley de Ampere. Ahora, matemáticamente se sabe que la divergencia en un rotacional es siempre cero, y entonces nos lleva a que la divergencia de J tiene que ser cero. Eso, el que la divergencia sea igual a cero, es una cuestión matemática. Que la divergencia de un rotacional es siempre cero, es una cuestión matemática. Pero a partir de esa ecuación entonces obtenemos que la divergencia es siempre cero. Ahora, les decía que voy a considerar el problema del siguiente. Pensemos una superficie gaussiana que encierra carga, y esa carga la estoy variando. ¿Le estoy metiendo o le estoy quitando carga a ese volumen? Entonces la corriente va a ser la derivada temporal de la carga neta encerrada. Y le había dicho que la carga neta encerrada se puede escribir como la integral de volumen de ρ, que es la densidad volumétrica de carga. La integral de ρ de B corresponde entonces a la carga neta encerrada. Entonces lo que aparece aquí, d a dt de la carga neta encerrada, es la corriente. Es la corriente. ¿Listo? Y la corriente se define, lo puse acá arriba, la corriente se define como la integral de j.da. Entonces la corriente, que está escrito aquí como d a dt de la carga neta, escrita de esta manera, tiene que ser igual a esta integral, pero ahora va a estar cerrado porque estoy considerando una superficie que encerra un volumen. Por eso. A ver, alguien me había puesto acá. Sí, la ley, efectivamente. Dice Felipe que le recuerda la ley de Kirchhoff de corriente. Sí, efectivamente. Está asociado con eso, efectivamente. Hasta acá todos entendieron de dónde provino esta ecuación, ¿no? Aquí lo que hice fue decir que la corriente es j.da, pero como estoy considerando una superficie gaussiana, entonces le agregué un círculo a esto. Y es lo que aparece aquí. Esto de acá es corriente. Y esto de acá es también la corriente. Dice corriente igual corriente, pero el lado izquierdo de la corriente está dado por la definición a partir del vector densidad de corriente y el lado derecho que también es corriente, lo había puesto aquí, corriente, el lado derecho que también es corriente está escrito a partir de la carga neta encerrada. Se tiene que cumplir esa igualdad. Porque estoy diciendo corriente igual corriente, considerando una superficie gaussiana. Aquí lo que hice fue permutar la derivada temporal, ya ese truco lo había hecho antes. Y entonces lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Gauss al lado izquierdo de la ecuación. Porque esto es el flujo de j, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es el integral de flujo, pero de este vector j. Antes habíamos visto el flujo del campo eléctrico, hemos visto el flujo del campo magnético, ahora tenemos un flujo de j, de este vector densidad de corriente. Y ahora cuando uno aplica el teorema de Gauss, o el teorema de la divergencia, aparece la divergencia de j. Y entonces, esta integral de aquí, que está acá arriba, esta integral de acá la voy a escribir como esta integral de volumen. Y entonces con eso, uno obtiene que esto, dado que esta integral es menos dA de t de ρ por db, y que esta integral, por el teorema de la divergencia, es la divergencia de j, uno llega a esta ecuación. Que la divergencia de j es proporcional a la derivada temporal parcial de la densidad volumétrica de carga. Y eso se le llama la ecuación de continuidad. Usted, insisto, me volverán a decir, bueno, ¿y a mí qué, no? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con lo que les dije antes. Vamos a volver atrás. Y de la ley de Ampere, de la ley de Ampere se obtiene que la divergencia de j es siempre cero. Acá, ¿no? Porque matemáticamente, esto de aquí es siempre cero. Pero sabemos ahora, por la ecuación de continuidad, que la divergencia de j es de ρ a dt, y puede ser cero claro, si ρ es constante en el tiempo, si ρ no depende del tiempo explícitamente, entonces la divergencia es cero, pero podría haber casos donde la divergencia no es cero. Pero a partir de la ley de Ampere subtiene que la divergencia de j es cero. Esto, sí, se me fue el signo negativo. Lo vamos a cambiar ahora de inmediato. Ahí apareció el signo menos. Gracias por la observación. Entonces, la ecuación de continuidad nos dice que si la densidad de carga dentro de esta esfera imaginaria, o esta superficie de gaussidad imaginaria cambia, la divergencia de j no puede ser cero. Y esto nos lleva entonces a una contradicción, ¿no? Porque si la ley de Ampere es correcta, entonces la divergencia de j siempre tiene que ser cero. Y lo que nos dice la ecuación de continuidad es que la divergencia de j a veces es cero, pero a veces no es cero. Por ejemplo, si la densidad de carga está cambiando, si yo estoy metiendo, sacando carga, aparece una corriente, entonces la divergencia de j no puede ser cero. Lo que estoy diciendo es que si la carga se conserva, entonces tiene que ser válida esta ecuación que llamé la ecuación de continuidad. Y si la ecuación de continuidad es correcta, entonces la ley de Ampere no puede ser correcta. O sea, si la carga se conserva, la ley de Ampere no puede ser correcta. Así de simple. Y así de complicado, porque claro, estas ecuaciones no son triviales, ¿no? Bueno, vamos entonces hacia la ley de Ampere y la corriente de desplazamiento, que era algo que me preguntaba alguien. Entonces ya sabemos que la ley de Ampere no es correcta. Maxwell se dio cuenta de este problema desde el punto de vista teórico y trató de solucionarlo. Y les voy a dar una vía de solución que no necesariamente es la que hizo Maxwell. Pensemos en un capacitor de placas paralelas, donde está entrando una corriente a las placas. Entonces hay una placa con carga más y otra placa con carga menos. Tienen el mismo valor de carga, pero signos cambiados. Entonces uno puede aplicar la ley de Ampere para determinar el campo magnético, por ejemplo, en torno de un alambre. Aquí lo que hice fue tomar una superficie, perdón, un contorno de integración y la corriente de Ips es la que atraviesa ahora, esta corriente es la que está atravesando esta superficie imaginaria. Y entonces ahora la ley de Ampere dice que la integral o la circulación del campo magnético es proporcionar la corriente que está atravesando esta superficie imaginaria. Hasta aquí lo único que hice fue elegir una trayectoria de integración y decir que esta corriente que está atravesando, que es I sub S, tiene que ser proporcional a esta integral de línea que se llama la circulación. Y esta integral de línea, por esta trayectoria, es distinta de cero. Lo sabemos por los mismos experimentos de Oster. Si aquí hay una corriente aparece un campo magnético y si hay un campo magnético, entonces, esa integral no puede ser cero, sino que va a tener un valor y la ley de Ampere dice que ese valor es proporcional a la corriente que está atravesándola. Ahora, ocurre que uno podría considerar otra superficie, no la superficie plana que acabo de mostrarles, ¿no? Uno podría considerar una superficie diferente. Pensemos en esta superficie curva que pasa por entre las dos placas y por la cual no atraviesa ninguna corriente. En vez de tomar esta superficie plana, por el mismo contorno de integración, tomé otra superficie, que puede ser como por aquí, parece una semisfera, ¿no? Pensemos en alguna superficie curva que pasa entre las placas, pero esta superficie no está siendo atravesada por ninguna corriente. Entonces, ocurre que el lado derecho de esta ecuación es cero, pero sabemos que el lado izquierdo no es cero, porque esta integral, aquí hay campo magnético, entonces la integral a lo largo de una línea de campo magnético no da cero. Entonces, claro, hay un problema, ¿no? Con la ley de Ampere, ya lo sabíamos, porque lo acaba de comentar a partir de la ecuación de continuidad. Entonces, evidentemente, que ustedes sabrán que el resultado no puede depender de la superficie que yo considere, porque yo sé que el lado izquierdo de la ecuación es distinto de cero, pero el lado derecho no puede depender de la elección que yo haga de superficie, porque si no, esta igualdad no se cumple. A la naturaleza no le puede importar nuestra elección. Consideremos lo siguiente. El campo eléctrico que hay entre las placas es un campo eléctrico que está variando, porque la carga, esta carga, está variando, producto de que está entrando corriente. La carga de las placas cambia en el tiempo. Entonces, el campo eléctrico entre las placas es que está dado por σ partido por ε0. σ es la densidad superficial de carga. Y σ, entonces, corresponde a la carga partido por el área de la placa. A la carga que está en ese instante partido por el área de la placa. Entonces, el campo, en función del tiempo, va a ser la carga en función del tiempo partido por el área y multiplicado por ε0. De aquí uno podría hacer el siguiente juego, despejar la carga, y la carga me queda el campo por el área y por ε0. Y el campo por el área es justamente el flujo del campo eléctrico. Y ahora, cuando tomo la derivada de la carga, que va a ser justamente la corriente, aparece entonces que la corriente va a ser ε0 por la derivada temporal del flujo. Ahora, esto de acá tiene unidades de corriente, pero aquí no hay movimiento de carga entre las placas. Lo que me dice esto es que la derivada, o sea, el flujo del campo eléctrico, cambiando en el tiempo, está, equivale a una corriente, a una corriente eléctrica. Pero pese a que aquí no hay movimiento de cargas. Entonces, a este término se le llama la corriente de desplazamiento. Entonces, si bien es cierto, esta corriente, perdón, esta superficie plana es atravesada por una corriente, la superficie curva no es atravesada por una corriente, pero hay un equivalente de una corriente que es la corriente de desplazamiento. Entonces, eso significa corregir la ley de Ampere y agregarle ahora este término que se llama la corriente de desplazamiento. La ley de Ampere ahora va a ser proporcional a la corriente, corriente, a una corriente, que va a ser la suma de la corriente de carga y a la corriente de conducción y a la corriente de desplazamiento. Son estas dos corrientes. Entonces, cuando tomo la superficie plana no hay corriente de desplazamiento, pero cuando tomo la superficie curva no hay corriente de cargas, pero sigue habiendo una corriente que es la corriente de desplazamiento. Y con eso se corrige entonces la ley de Ampere. Corriente de desplazamiento se le llama a esta corriente que no es una corriente de cargas. Equivale dimensionalmente a una corriente, pero es proporcional a la derivada del flujo del campo eléctrico. ¿Sería entonces como una corriente inducida por el campo eléctrico? Algo así. A ver, no es una corriente inducida en el sentido de que la corriente inducida es aquella que producía que se producía producto de la ley de Faraday, de la inducción. Aquí no está detrás la ley de Faraday. Entonces no hay una corriente inducida en ese sentido. Lo que sí, hay un equivalente a la corriente. O sea, si bien es cierto entre las placas del capacitor no hay movimiento de cargas, hay algo que equivale físicamente a ese movimiento de cargas. Pese a que nada físico, tangible se está moviendo. Y eso se le llama a la corriente de desplazamiento. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la ley de Ampere? Ahora, la forma generalizada se le llama a la ley de Ampere Maxwell. ¿Puede repetir la última parte? Porque el capacitor se polariza, por lo tanto, no atraviesan cargas, pero sí una placa afecta a la otra, ¿cierto? Claro, porque el campo eléctrico, hay un campo eléctrico entre las placas, ¿no? Al haber cargas, entre las dos placas hay un campo eléctrico. La única particularidad es que mientras el capacitor está en carga donde descarga, ese campo eléctrico varía en el tiempo. Producto de que la carga varía entre las placas. Cuando el capacitor está completamente cargado, ese campo no depende del tiempo, es constante. Pero cuando está en proceso de carga, ese campo es variable. Y al ser variable, el flujo del campo eléctrico entre las dos placas también es variable. Y si hay, lo que nos dice la ley de Ampere Maxwell ahora, es que hay una nueva fuente para el campo magnético y que son los flujos del campo eléctrico variable en el tiempo. Ya. Si tú tienes un flujo, tienes un campo eléctrico variable en el tiempo, entonces el flujo del campo eléctrico es variable y si es variable, entonces ahora se comporta como una corriente y por lo tanto es fuente de campo magnético. Y lo que aparece en este dibujo es justamente que aquí está este campo eléctrico y aparecen aquí las líneas de campo que tienen exactamente la misma forma que si hubiera un alambre conductor entre las dos placas. Eso es lo que les quería decir con qué equivalente. No hay movimiento de cargas pero físicamente se comporta exactamente igual como si hubiera una corriente eléctrica. Aquí aparece otra imagen pero mirándolo desde una placa a la otra, ¿no? Entonces las cruces aquí representan el campo eléctrico y las líneas de campo entonces son circulares y los vectores de campo están dibujados acá. Y este campo solo existe mientras este campo eléctrico sea variable en el tiempo. La forma diferencial entonces, bueno, la forma integral de la ley de Ampere Maxwell es la de acá, ¿no? El término está la corriente aquí de cargas la corriente de conducción y ahora aparece la corriente de desplazamiento. Esto de acá es la corriente de desplazamiento porque esto es el flujo del campo eléctrico, ¿no? Y la forma diferencial es ahora a que se agrega este término que está relacionado con la derivada temporal del campo magnético. Perdón, aquí hay algo que está incorrecto. Aparece la ley de Ampere Maxwell que en el caso de la ley de Ampere solamente tiene el primer término aditivo, ¿no? Ahora con la corrección de Maxwell aparece este segundo término que sería entonces epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico corresponde a una densidad de corriente. Profe, ¿cuál era el error que tenía que no lo vi y lo que cambió? El error que tenía era el campo aparecía el campo magnético en los dos lados de la ecuación. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? ¿no? Estamos viendo todo esto bueno, primero vamos a ver el cuadro global la ley de Gauss entonces es la ley de Gauss que ustedes conocen de toda la vida pero aquí ya está escrito abiertamente con integrales ya no voy a usar símbolos de flujo ni nada de eso aquí a esta altura del partido todos tienen que ser capaces de conocer las integrales y saber que esas integrales tienen nombre y hay integrales en las ecuaciones de Maxwell hay integrales de línea y hay integrales de superficie entonces hay que tener cuidado entonces la ley de Gauss dice que el flujo que es este lado esta integral del lado izquierdo el flujo del campo eléctrico es proporcional a la carga neta encerrada por la superficie en la cual estoy calculando ese flujo o estoy estudiando ese flujo la forma diferencial dice que la divergencia del campo eléctrico que ya sabemos que es flujo por unidad de volumen es proporcional a la densidad volumétrica de carga o es igual a la densidad volumétrica de carga partido por epsilon 0 donde epsilon 0 es una constante la ley de Gauss magnética nos dice que el flujo del campo magnético es siempre 0 y eso tiene una interpretación ¿se acuerdan cuál es esa interpretación? ¿me la dicen? ¿alguno por ahí? ¿o alguna? que en la naturaleza no se encuentra un monopolo magnético ya efectivamente la interpretación entonces que no es posible encerrar un único polo con una superficie gaussiana o sea por más que yo haga más pequeñito más pequeñito nunca puedo encerrar un único polo ahora eventualmente si se observaran en el futuro o alguien descubriera la existencia de monopolo hay que modificar esta ecuación claro que sí y entonces va a aparecer acá al lado derecho un término que sea similar a este pero con los monopolos o sea un término que sea proporcional al número de monopolos netos que estén cerrados en este volumen la forma diferencial nos dice que la divergencia del campo magnético es cero ¿no contaría una partícula subatómica por ejemplo un electrón que sale de su átomo ¿contaría como un monopolo? no porque un electrón es una carga eléctrica piensa tú en un imán ¿no? un imán es algo que tiene un polo norte y un polo sur sin meternos en cuál es el origen del magnetismo de un imán pero pensemos en un imán cualquiera tiene un polo norte y un polo sur entonces los polos son lo equivalente a las cargas pero son propiedades diferentes así como la masa y la carga son propiedades diferentes de una partícula una partícula puede tener carga y masa ¿no? y si tiene carga entonces genera un campo eléctrico y si tiene masa genera un campo gravitacional son dos campos diferentes pero si bien la misma partícula produce los dos campos son propiedades diferentes las que son fuentes de ese campo en el caso del campo eléctrico la fuente es la carga eléctrica para el campo magnético las fuentes son esta propiedad que se llaman los polos o sea podrían haber partículas eventualmente partículas que así como tienen como la carga eléctrica el electrón tiene una carga eléctrica que tuviera la propiedad de del polo de un polo único y esas partículas no se han observado en la naturaleza pero como les comenté en la clase pasada si efectivamente hay modelos sobre todo del periodo del origen del universo que indican que si existieron estos monopolos en algún momento del universo en un momento muy temprano del universo la siguiente de las ecuaciones en realidad no es una ecuación cuando dije que las ecuaciones de Maxwell eran cuatro en realidad hay un engaño ahí porque la ley de Faraday y la ley de Ampere son ecuaciones vectoriales la ley de Gauss las dos leyes de Gauss son ecuaciones escalares por lo tanto efectivamente cada una de ellas es una única ecuación pero en cambio la ley de Faraday y la ley de Ampere son tres ecuaciones cada una entonces la ley de Faraday dice que la circulación del campo eléctrico en una trayectoria cerrada es proporcional a menos la derivada temporal del flujo magnético en qué superficie en la superficie que está dada por este contorno está definida por este contorno esto de acá es la FEM inducida la integral de línea es lo que se conoce como la FEM inducida y se le llama circulación del campo eléctrico en particular y esta integral del lado derecho que no tiene los circulitos como aquí vean que son integrales diferentes este es el flujo del campo magnético en una superficie abierta cuya superficie está definida por este contorno de integración ley de Faraday en la forma diferencial la ley de Faraday entonces tiene nos dice que el rotacional del campo eléctrico es proporcional a la derivada temporal del campo magnético la interpretación de la ley de Faraday entonces es que el campo eléctrico es producido por campos magnéticos variables si hay campos magnéticos variables se induce un campo eléctrico la ley de Ampere-Maxwell entonces es esta esta ecuación que está acá que nos dice que la circulación del campo magnético es decir la integral de línea de B.DL en una trayectoria cerrada es proporcional a un término que lleva la corriente de cargas que atraviesan una superficie definida por este contorno y adicionalmente el término aditivo que agregó Maxwell que es el que lleva la corriente de desplazamiento que es es proporcional a la derivada temporal del flujo del campo eléctrico si aquí me faltó el signo menos ahí está corregido ahora sí gracias por esas correcciones es absolutamente imposible que una presentación que uno le haya hecho el día anterior no tenga ningún error lo importante es que están atentos y eso siempre es súper bueno ahí sí no lleva el signo menos aquí sin el miu sub cero ahora sí ahora sí que sí lleva el signo menos y lleva acá el término que es proporcional a la derivada temporal del campo magnético inclusive pensemos por ejemplo la situación particular del vacío que es lo que vamos a discutir ya la próxima clase cuando partamos con onda electromagnética con esto voy a terminar la clase de hoy y de aquí los últimos minutos que quedan no voy a quedar conversando con ustedes las dudas que tengan o lo que sea bueno les decía que vean que si estoy en el vacío el vacío significa lo voy a agregar aquí con el puntero voy a definir el vacío material entonces vamos a decir aquí vacío lo voy a definir como vacío material de materia porque ya sabemos que puede haber vacío de materia pero pueden haber campos entonces el vacío de materia voy a decir Q igual cero no hay cargas y eso equivale a Rho igual cero ¿no? y por otra parte J si no hay carga entonces I vale cero pero también J esto es una condición que son equivalentes la primera es una condición esto de aquí es la condición 1 y esta es la condición 2 si no hay carga no puede haber corriente ¿no? el vacío de material material sería sin carga si no hay carga no hay densidad de carga y si no hay carga las cargas no se pueden mover entonces no hay corriente y si no hay corriente no hay J no hay densidad de corriente entonces vean que para el caso del vacío entonces esto sería cero esto sería cero esto sería cero y esto sería cero ¿está claro? las ecuaciones de Maxwell para el vacío nos llevan a que las ecuaciones son simétricas la ley de Gauss para el campo eléctrico tiene la misma forma que para el campo magnético las dos son igual a cero y la ley de Faraday y la ley de Ampere también tiene la misma forma ambas tienen solo un término al lado derecho y en esa aparecen las derivadas temporales de los flujos o sea la naturaleza hace que las ecuaciones de Maxwell se vuelvan simétricas en el vacío y eso es algo que vamos a estudiar la próxima clase ya para para ver la onda electromagnética con esto concluyo la clase de hoy les doy las gracias por la paciencia yo sé que para muchos de ustedes esto debe ser horrible muchas ecuaciones lo importante acá lo relevante esta diapositiva final es la que ustedes tienen que es la que ustedes tienen que entender ¿no? qué qué significa cada una de estas cuatro ecuaciones cuál es la interpretación por ejemplo la ley de Gauss eléctrica lo que dice es que la carga es fuente del campo eléctrico matemáticamente tiene una forma y dice algo bien específico pero lo que hacen las leyes las leyes las ecuaciones de Maxwell es asignarlas a los campos fuentes entonces el campo electrostático tiene como fuente la carga eléctrica el campo magnético o el campo magnetostático tiene como fuente los monopolos el campo eléctrico tiene como fuente también los campos magnéticos variables y el campo magnético también tiene como fuente ahora las corrientes y los campos eléctricos variables en el tiempo esa es la interpretación final y global de las ecuaciones de Maxwell con esto termino la clase de hoy voy a detener la transmisión y me quedo conversando con los que quieran quedarse unos minutos al término de la clase que les vaya muy bien y gracias por la paciencia ¡Gracias!